Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial de las aulas virtuales de Educamos CLM. Hoy vamos a tratar cómo calificar las actividades. En distintos tutoriales hemos visto actividades, tales como las actividades interactivas H5P, crear un foro, añadir una tarea, etc. Y hoy vamos a aprender cómo calificarlas con los criterios de calificación. Vamos a empezar. Hay actividades que otorgan una nota numérica automáticamente después de que el alumno completa los ejercicios, por ejemplo el cuestionario o las actividades interactivas H5P. Otras, sin embargo, tenemos que añadir nosotros esa calificación numérica y además calificar los criterios de evaluación. Hay dos maneras de hacerlo dependiendo de la actividad. Una, si es una tarea y otra, el resto de actividades. Vamos a ver primero cómo se califica una tarea. En esta sección tengo una tarea de prueba. Para calificarla vamos a entrar en la tarea y pinchamos en el botón calificar. Nos llevará a la página en la que podemos ir calificando los alumnos de uno en uno. En la banda superior tenemos todos los datos de la tarea y del alumno. Incluso podríamos ver en este link que señalo todos los envíos de una vez. Y en la parte derecha de la pantalla podemos calificar sobre 10. Por ejemplo, voy a poner un 9 a esta tarea y fijaos que debajo tenemos los criterios que hayamos asociado a esta tarea y un desplegable con la nota que podemos poner. Como le he puesto un 9 voy a poner excelente a ambos criterios. Aunque aquí he seleccionado dos criterios de evaluación, no es recomendable que seleccionéis muchos criterios de evaluación para una tarea, puesto que tendrías que calcular qué parte de este 9 corresponde a cada criterio. Una vez que lo tengáis calificado, si bajáis hasta el final de la página, veréis que hay una banda inferior en la que podemos guardar los cambios o guardar y mostrar al siguiente estudiante. Entonces vamos a guardar los cambios, porque con esto tengo suficiente para demostraros cómo se califica. Y con ello tendríamos ya este alumno calificado y las notas se pasarían automáticamente al cuaderno de evaluación. Vamos a ver, sin embargo, cómo se hace con el resto de actividades, porque que podamos calificar los criterios dentro de la propia actividad solo lo vamos a poder hacer en las tareas. Vamos a ver el resto. Fijaos que ahora en pantalla tengo dos actividades distintas. Tengo un cuestionario en el que la nota me la genera automáticamente cuando hacen los ejercicios. Por lo tanto, aquí no tengo que hacer nada y un foro que no me genera la nota, sino que la tengo que poner yo. Por lo tanto, tendré que entrar en el foro, calificar a los usuarios, tendremos a los alumnos. En esta pantalla, aunque no veáis nada, vendrán los mensajes de que han escrito los alumnos y aquí podremos otorgarles una calificación numérica a través de estos botones que vamos subiendo o podemos escribir directamente. Vamos a ponerle también un 9. Una vez que lo tengáis hecho, si os fijáis en la parte superior, en la banda superior tenemos guardar. Después de guardar podemos cerrar o seguir calificando mediante estos botones seguir calificando a los alumnos. Voy a cerrar ya que hemos calificado a este alumno. El problema ahora es que hemos puesto una nota numérica pero no hemos calificado los criterios de evaluación. Para ello tenemos que ir al libro de calificaciones. Os recuerdo que el libro de calificaciones se encuentra en el menú principal. Para ello vamos a acceder al principio de nuestro aula virtual donde podamos ver el nombre de nuestro aula y debajo tenemos un menú con pestañas en el que tenemos calificaciones. Pinchamos en calificaciones y aquí nos aparece el libro o el informe del calificador. Fijaos que tenemos los alumnos y todos los ítems en las distintas categorías que nosotros hayamos creado. Fijaos, la tarea que califique con un 9 y le puse a los dos criterios asociados ya me la ha puesto automáticamente en el informe del calificador. Vamos a pasar. Este es un cuestionario que como todavía los alumnos no lo han realizado no tiene la nota que saldría automáticamente pero fijaos siempre en la columna de al lado y señalizado con estas dos barras como de progreso está el criterio asociado. Es decir, vamos a tener la actividad y en la columna de al lado con estas barras de progreso indica el criterio que le hemos asociado. Para activarlo y poder calificarlo activamos el modo de edición y como podéis comprobar ahora nuestro cuestionario ya tiene abierto los menús para que podamos desplegar las notas de los criterios. No ha iniciado, en proceso, conseguido, relevante y excelente. Entonces aquí una vez que tengamos la nota pondríamos el criterio asociado. Si veis el foro, por ejemplo, en el foro yo le puse un 9 a este alumno pues aquí en el criterio de evaluación voy a escoger un excelente y ya lo tengo hecho. Ahora simplemente tendría que guardarlo. Para guardarlo me tengo que desplazar. Voy a cerrar el menú lateral para que lo veáis. Me voy a desplazar todo lo que pueda a la izquierda y bajo hasta que vea guardar cambios. Es decir, izquierda y bajo en la pantalla hasta que vea guardar cambios. Guardo cambios y ya he calificado a mis alumnos con los criterios. Como podéis ver aquí voy a desactivar el modo de edición. Y tengo la tarea calificada con un 9 y excelente. Tengo aquí el foro calificado con un 9 y excelente. Y esto que sería el cuestionario estoy esperando a que obtengan una nota para ponerle el criterio asociado. Y esto es como se califica mediante criterios. Recuerdo que tenéis que venir aquí al libro del calificador para todas las actividades excepto para la tarea que nos la pasa directamente al informe del calificador. Voy a terminar este tutorial enseñándoos cómo podéis borrar un criterio que hayáis asociado a una actividad por error. Imaginaos que habéis asociado tres criterios y queréis quitar alguno de esos criterios porque son excesivos y sólo queréis calificar dos o queréis calificar solamente uno. Y tenéis que quitar esos criterios que ya hemos asociado a nuestra actividad. La hemos guardado y están asociados. Os voy a enseñar cómo podemos eliminar esos criterios. Para eliminar criterios de evaluación de una actividad volvemos a entrar en calificaciones. Una vez aquí en el desplegable donde pone informe del calificador, lo abrimos y nos vamos a configuración de calificaciones. Aquí tendremos todas las categorías que hemos creado y en cada una de ellas aparecerán las actividades con sus criterios. Veis que aquí tengo la tarea prueba y debajo vienen sus dos criterios asociados. Pues es aquí, si por ejemplo creo que este criterio no le corresponde, me vendría a editar y borrar. Y aquí borraría el criterio que tenía asociado con esa actividad. Y con esto acabamos este tutorial sobre la calificación de las actividades. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!